En general, las personas preferimos las gratificaciones inmediatas a las recompensas futuras. Esto recibe el nombre de sesgo de presente y es el responsable de que nos resulte tan difícil ahorrar. Te presentamos tres estrategias para vencerlo. 1. Crea un presupuesto. Enumera los pasos para establecer un plan de ahorro, identificando ingresos y gastos y reduciendo gastos licenciales. Existen herramientas para crear tu propio presupuesto, como por ejemplo mis finanzas de caja ingenieros. 2. Establece metas de ahorro que sean realistas. Calcula la cantidad necesaria para un objetivo. Fija una fecha límite y divide el dinero que necesites entre los meses o semanas que tengas por delante. 3. Automatiza el ahorro. Programa transferencias automáticas de una parte de tus ingresos a una cuenta de ahorro en la fecha en que cobres la nómina.